Una pregunta que quiero que se amplíe, ya lo dijimos, lo que estuvo esperando el hermano Carlos, pero quedaron unas dudas, unas dudas, pero qué, 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 estaré yo ahí o no estaré, qué, qué será o no será, pongan, 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 la pregunta es esta, pónganse, ¿será cierto que yo soy salvo? Me la van a preguntar otro día, otro viernes, ¿será cierto que yo soy salvo? Así pongan la pregunta, pongan la pregunta, ¿será cierto que yo soy salvo? Sí, ¿cómo es la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿de qué se alimenta la fe? ¿de qué se alimenta, qué dijimos? La muerte espiritual, ¿de qué se alimenta la muerte espiritual? Y esta pregunta es, ¿será cierto que soy salvo? Si quieren, para nosotros salvo por viernes, que nos presta la vida, pero por lo tanto, dice el verso 3, por la fe, por la fe debemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, no siendo hecho lo que se ve, de lo que no se ve, ¿de qué material fueron hechos los siglos? Sí, 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 sí. A ver, lea en el versículo con calma ¿Qué dice? Amén ¿Cómo fue hecho lo que se ve? ¿Cómo fue hecho lo que no se veía? ¿Y cómo fue hecho lo que no se veía? ¿Por qué dice que es el dechado? ¿Cómo fue hecho lo que se veía? ¿Lo que se ve? ¿Cómo fue hecho lo que no se ve? ¿Cómo fue hecho? Ahora, ¿cómo se fue hecho? ¿De qué material fue hecho lo que no se ve? ¿De qué material fue hecho? Oígame bien Pone por primer paso Por la fe ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Por la fe ¿De qué material es hecho lo que no se ve? Por la fe Por la fe Por la fe Es la sustancia de la fe Y luego ¿De qué material es hecho lo que se ve? ¿Por la fe? ¿De qué material es hecho lo que se ve? Por la fe Pues igual por la fe ¿Qué material es hecho lo que se ve? ¿Y quién hizo? ¡Ey! ¡Se la hizo! ¡Compadre! ¿Y cómo se hizo? ¿Quién hizo lo que se ve? ¡Madre! ¿Quién hizo lo que no se ve? ¡El Espíritu! ¡El Espíritu! ¿Y quién hizo lo que se ve? ¡El Espíritu! ¡El Espíritu! ¡El Espíritu! ¿Está claro? ¡No! ¡Dice la palabra! ¡Ahora! ¿Está clarito? A ver, repítalo ¡Reprítalo! ¿Y no que estaba clarito? ¿Quién hizo lo que se ve? ¿Quién es Espíritu? ¿Quién hizo lo que se ve? ¡Dígalo bien! Lo que se veió como se ve en el raíz se hicieron de la fe y y las hizo el Espíritu Santo el Espíritu Santo ¿Ahora por qué el Espíritu Santo no hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Espíritu hizo las dos cosas por la fe ahora la pregunta es ¿Por qué? Si el Espíritu hizo esas dos cosas por la fe ¿Por qué? ¿Por qué las hizo? Porque quiso ¿Por qué quiso? ¿Por qué las hizo? Gracias ¿Cómo dice Hebreos 12 el verso 2? ¿Cómo dice? Hebreos 12 ¿Cómo dice? Es que es que es que ya se lo dije hace un rato lo dijeron ya lo que esto ya quedamos hace ocho días quedamos que cosas que ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu Santo es fe ¿O qué es Dios? Dios es fe ¿Está claro? Dios es fe El Espíritu es fe teniendo el mismo Espíritu de fe El mismo Espíritu de fe ¿Cómo dice Marcos 11 22 Marcos 11 22 Miren cuando se les da este tema es que hay que rebuscar versículos que hablan de fe de fe de fe para tener una colección de versículos de fe Marcos 11 22 dice y les dijo tener fe en Dios pero los teólogos dicen que les dijo tener la fe de Dios esta es la verdad lo verdadero que tengamos la fe de Dios ¿Si? Entonces ¿Cómo es Dios? Dios es fe por eso dicen para Dios ninguna cosa es imposible porque Él es fe ¿Está claro? Él es fe entonces el Espíritu el Espíritu es fe el Espíritu el Espíritu de Dios es fe ¿Si? Entonces cuando cuando hizo cuando hizo lo invisible y lo visible lo hizo ¿Por qué? Porque Él es fe lo hizo por fe porque Él es fe ¿Está claro? Él es el autor de la fe Él es el que Él es el que inventó la fe es el autor ¿Está claro? Él es el que se inventó de fe y Él es fe ¿Si? Él cuando Él caminó por fe Él no caminó en la carne Él caminó por fe Él caminó en el Espíritu de fe Claro por eso dice le dijo a Pedro si crees ven para allá y Pedro empezó a caminar sobre el agua ¿Está claro? Él venía caminando sobre el agua pero venía caminando sobre el agua ¿Por qué? Por la fe que él tenía Él es fe entonces el autor de la fe se llama el Espíritu Santo el Espíritu el Espíritu Él es fe Él es fe entonces por la fe hizo todo lo invisible primero y luego después hizo lo visible por la fe Amén Ahora vamos a hacer una pregunta ¿Cómo empezó la administración del Espíritu? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Sí, sí por la fe pero ¿cómo empezó? ¿Qué hizo primero por fe? ¿Qué fue lo primero que hizo por la fe? ¿Eh? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Por la fe ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Dijo ¿A dónde está el versículo que Él dijo y fue hecho? El versículo dice Él dijo Él mandó y fue hecho Él dio la orden y fue hecho ese versículo es el que Él dijo Él mandó y se hizo para ti ¿Qué? Es como que dio la orden dio la orden dio la orden a su orden Él mandó Él mandó Salmo ¿Qué? ¿33? ¿36? 33 ¿33? Salmo 33 ¿9? ¿Cómo dice? ¿Cómo dije? Salmo ¿33? ¿9? ¿Qué dice? Él dijo y fue hecho Él mandó y existió Amén ¿Sí? Él dijo y fue hecho ¿Sí está claro? Él dio la orden no había nada 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 ¿Cómo era el Espíritu antes del principio? No tenía forma Estoy preguntando a Carmen ¿Usted qué se llama? ¿Eh? ¿Cómo era el principio antes ese Espíritu ¿Cómo era? ¿Antes que utilizara la fe ¿Cómo era? ¿Eh? La palabra No, no ya cuando está la palabra está ya lo que está ¿Cómo era? Sin forma no tenía forma No había forma no había forma Era Espíritu sin cuerpo Sin cuerpo sin forma Eso es la eternidad Esa es la eternidad y un día rompió el silencio porque un día a veces decimos silencio pero llegó el momento que no existía ni el silencio no existía ni la nada existía ¿Está claro? ¿Quién sabe cómo era esa cosa? Es inexplicable es inexplicable por eso los de la teoría del Big Bang andan buscando ese 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ese es inexplicable eso no se puede explicar ¿Está claro? Por eso dijo no no se puede rastrear el número de sus días no se puede rastrear es insondiable lo dice Pablo en el capítulo 11 es insondiable pero un día ¿Un día qué fue lo que dijo? Un día dijo sea la luz ¿Está claro? Un día dio una orden claro y una orden esa orden fue de hacerle un cuerpo un cuerpo a ese espíritu invisible de hacerle un cuerpo a ese espíritu hacerle un cuerpo a ese espíritu que no tenía forma pero ahora cuando dijo sea la luz apareció ese cuerpo en forma en forma de hombre está claro para eso ese cuerpo en forma de hombre y estando ya ese cuerpo en forma de hombre es el principio de la creación de Dios ¿Quién fue el principio de la creación del espíritu? ¿Quién fue el principio de la creación del espíritu? ¿Eh? Pero díganlo que Dios lo oiga porque amén gloria a Dios y si ¿Cómo dice? ¿Cómo dijeron? ¿Ya vienes el cuerpo? El cuerpo el cuerpo visible de ese Dios invisible de eso que no se veía de eso que no tenía forma ahora tiene forma tiene forma está claro ahora viene metiéndonos más adentrito eso que tenía forma era el efecto de de la fe está claro entonces el cuerpo visible el cuerpo que caminaba ¿era qué? La fe era fe era fe andando era la fe andando si hay un versículo que diga así andando la fe andando por eso ¿pero dónde está el versículo? entonces ¿cómo puede decir algo que no no puede probar? ¿dónde está el versículo que dice que la fe anda? por eso fue pero ¿dónde está? ¿eh? ¿no también se volvió en primera? ¿en primera? ¿le búsquelo en primera? segunda de colíter capítulo 5 dice que por fe andamos amén o sea que cuando el señor dijo sea la luz apareció su cuerpo apareció la fe el efecto de la fe apareció la fe y la fe empezó a caminar la fe y ahora con cuerpo el espíritu ahora se está moviendo ya con un cuerpo ¿está claro? y ahora de ahí de ese principio de ese principio empieza lo que no había expansión no había nada eso lo explicamos en otro tiempo cuando dijo hay expansión hay expansión hay espacio como si hubiera hecho sus manos así un estruendo y se abrió algo que ni era nada y apareció lo que se llama el abismo para arriba y el abismo para abajo el abismo a los cuatro lados el abismo lo insontiable ¿está claro? y en ese tiempo cuando dijo esa expansión aparecieron ¿qué cosas? las aguas no no lo primero que apareció profesora lo primero que apareció ¿qué fue lo que apareció? ¿qué fue lo que apareció? ¿qué fue lo que apareció? no, no por eso cuando dijo se abrió se abrió apareció ¿qué? en esa en esa en esa abertura en ese espacio ¿qué apareció? todavía no hay nada todavía no hay nada nos pasaron por películas para que vieran cómo fue esas bolitas rojas esas bolitas rojas eso se llama era una cosa que se llama energía en materia y luego esa energía fue acomodando pegándose una con otra una con otra y fue cuando dijo el Señor ya estando la energía ya y la materia fue cuando entonces dijo el Señor hágase una bola aquí otra bola acá y otra bola y empezó de esa materia empezó a ver ser los únicos de esa materia que estaba ahí y con la energía que ya había ahí lo estoy colocando sobre nada sobre energía al sol no se tiene una energía a la tierra no se tiene una energía está colgada sobre nada pero está sostenida por una energía está claro puso la circunferencia se acomodó cada uno así y no se pega ni uno con el otro ¿por qué? porque están sujetos a energía ya le preguntamos a la profesora ¿con qué cable está amarrado el sol de Marte o de primer Mercurio? ¿con qué cable? ¿con qué cable que no se pega? de la energía la fuerza de gravedad hace que no esté así imagínate pero pero está que cosa sujeto a energía a distancias el señor puso tantos metros tantos metros tantos metros para tener todo eso fue haciendo eso todo lo hizo ¿cómo lo hizo eso? ¿cómo lo hizo? por la fe por la fe la primera la creación primera y luego la segunda bueno entonces este es este es el ministerio de la fe el ministerio de la fe empezó desde allá al principio con el cuerpo visible de ese invisible y por ese con ese espíritu de fe hizo todo lo visible y lo que fue antes de lo invisible por la fe después del señor jesús después del señor jesús después de que el señor utilizó la fe para hacer toda la creación ¿quién fue el siguiente que utilizó el ministerio de fe? ¿quién fue el siguiente? el la 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 abel abel ahí ponen en hebreos 11 abel ¿ve que dice hebreos 11? en esos 4 pero ahora vea lo completo no, no, no completo por el espíritu abel 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 tiene que decir por el ministerio de fe o sea o ya ya entrando la palabra administración abel que recibió abel ¿quién que le administró fe a abel? El Espíritu, el Espíritu le administró fe a él. ¿Qué empieza entonces? ¿Empieza qué? Empieza la administración de la fe. ¿Empieza el Espíritu qué? A repartir fe, empieza a administrar fe, le dio fe a él, a Caín no le dio, pero a él sí le dio fe. Y fe empezó a hacer sacrificios agradables a Dios porque tenía la administración del Espíritu. Y luego el que sigue, ¿quién es el que sigue? Es Noel, Enos, por ejemplo, el que sigue es Enos, ¿cómo caminó Enos con Dios? ¿Cómo caminó Enos con Dios? Amén, por fe, por fe. El último versículo dice, Gloria al verso 30, ¿qué dice? Amén, y todos estos aprobados por él, por el ministerio, por la administración de la fe. ¿Está claro? Todos estos, toda la lista que está, o sea, todos estos fueron ministrados por el Espíritu de fe. ¿Está claro? ¿Cómo se abrió el mar rojo? Por fe. ¿Por fe? ¿Cómo vinieron las plagas? Por fe. Por fe, todo lo que hizo Moisés fue por fe. ¿Está claro? Amén. Las plagas, todo lo que hizo todo. Todo fue por fe. Abrir la piedra, sacar agua, o por fe, la piedra que va a tener agua. Pero esa piedra se terminaba. Y no nos va a un candadito, sino salga un río. ¿Está claro? Todo eso es la administración del Espíritu. Amén. ¿Está claro? Bueno. Pero ahora llegamos, llegamos al tiempo de la gracia. Al tiempo de la gracia. En este tiempo, en este tiempo para atrás, de la gracia para atrás, era la administración especial. Era una administración especial, envasos especiales. ¿Está claro? No era una administración así a todo mundo. ¿Está claro? Eran vasos escogidos que Dios escondía para que tuvieran esta administración. ¿Oye? Porque a Dios. No, 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 la de cualquiera. Era una administración muy especial en ese entonces. ¿Está claro? Había profecías que se iban a cumplir después, por ejemplo, como esta de Isaías. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Está bien? Isaías 32, ¿qué dice? Isaías 32, ¿qué dice? ¿Qué dice? Isaías 32, 12, 15, ¿qué dice? A ver, hasta ahí. Y el verso 16, dice más. Y el verso 17. Y el efecto de la justicia de la paz y la labor de justicia, reposo y seguridad para el cielo. ¿Y? Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Amén. Sí. Pero, ¿quién va a hacer esto? ¿Cómo va a hacerse esto? Espíritu. Hasta que venga la administración. El Espíritu. ¿Está claro? El Espíritu. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo se va a mirar esto? Y aquí están diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo venga? ¿Hasta cuándo llegue? Ahora, ¿cuál es el 28? ¿Cuál es el 28? Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Empezamos más arriba, más arriba. Perdón. El verso 27. ¿Cómo empieza? El verso 28. ¿Ventí nueve? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a hacer esto? ¿Cuándo se va a hacer esto? ¿Ventí nueve? Y... 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 Hasta cuando Hasta cuando va a empezar Este derramamiento así Como lluvia Hasta que venga La administración del Espíritu Está claro Ahora preguntamos En el tiempo de la ley Había administración del Espíritu Solamente personas seleccionadas Los profetas por ejemplo Los llamados especialmente para un trabajo Pero de ahí fuera No había administración del Espíritu ¿Por qué? Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? La ley es carnal La ley es espiritual Yo soy carnal ¿Está claro? Lo que pasó con Saúl Pues no puedo con la ley Porque la ley era espiritual Lo ministró el Espíritu Lo ministró el Espíritu Lo que pasó que no era para él La administración Está claro Oigan bien La administración no era para él Él tuvo que ser Tuvo que toparse Y recibir porción del Espíritu Pero el problema Dios que conoce en los corazones ¿Sabía que Saúl iba a fallar? ¿Sabía o no sabía? Entonces pues eso es lo que pasó O sea, resolvió el Espíritu Pero el Espíritu no se quedó allí No se quedó permanente Sino que se volvió a salir Y por qué no Por qué no Por qué no se quedó ahí Porque había una administración Separada Separada en este En este asunto A Samuel, por ejemplo A Samuel ahí se le quedó Hasta que murió El Icero, Alías Todos ellos se la tuvieron Hasta que terminaron su carrera Pero no todos No todos había esta administración ¿Por qué? Porque era la ley Era el ministerio de muerte Era el ministerio de la ley ¿Está claro? Por eso dice el apóstol Pablo Allí en Romanos 5 Que todos murieron Aún los que no precaron Me ponen a la guerra Todos murieron ¿Por qué? Porque estaban matando ese ministerio Pero ahora vino Y era el ministerio El ministerio del Espíritu Y ese ministerio del Espíritu Tuvo control En ciertas personas ¿Se acuerdan cuando hablamos De Santiago con el libro 4? ¿Se acuerdan cuando hablamos El Espíritu que ahora Mora en vosotros O se da por envidia O ignoráis que la escritura Dice El Espíritu que hizo morar En vosotros O se da por envidia Y ese es el acículo Que no lo encontré ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahí estaba el Espíritu Habitaré en ellos Andaré con ellos Pero ¿Pero qué? ¿Qué no lo administraba a ellos? Administraba a ciertas personas Nada más ¿Se acuerdan? El tabernáculo Que estaba ahí ¿Quién estaba ahí? El tabernáculo Que lo seguía ¿Quién estaba ahí? ¿Quién se manifestaba En el Espíritu Santo de Dios? Cuando Salomón moró Y cayó fuego del cielo Ahí en este templo ¿Quién hizo que Quiera fuego del cielo? El Espíritu Cuando María sobró Y cayó fuego del cielo ¿Quién hizo? El Espíritu Cuando María sobró Y sanó el niño ¿Quién lo sanó? El Espíritu O sea Ahí había administración Pero no No así es No para toda la gente Si no era Esporádicamente Pero aquí la profecía Es que ahora ya es ¿Qué dice aquí? Verso 28 ¿Qué dice? Sobre toda carne Sobre toda carne Quiere decir Sobre muchísima gente Sobre los siervos Sobre las siervas Sobre los viejos Sobre la tienda Sobre los hijos Sobre los abuelitos Sobre todo Y lo que abajo dice Y será que todo aquel Que invocale El nombre del Señor Entonces No sé si esta administración Ya en una amplitud abierta ¿Empezó? ¿Qué día? ¿Ya empezó La administración abierta? No Ya le preguntó a usted ¿Qué? ¿Qué día empezó La administración abierta? ¿Qué día empezó La administración abierta? Porque cuando el Señor vino ¿Qué dice la Escritura? ¿Vino a todos O vino solamente a su pueblo? Vino nomás a su pueblo Claro No vayas por caminos De samaritrano Ni a los gentiles Solamente a las ovejas Candidas de mi pueblo Pero ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese versículo? Maestro ¿Dónde está ese versículo? Mateo capítulo 10 Este mensaje es exclusivo Para un pueblo Cuando el Señor empezó Empezó con su pueblo Aleluya Mateo capítulo 10 Que dice el verso 5 A estos dos se envió Y les dio Mandamiento diciendo No iréis No entréis Sino De la casa de Israel Este es exclusivo De Israel Está claro Es exclusivo De Israel Entonces Cuando empezó La administración abierta Para toda la carne Y que la amanece De toda la carne ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Él dice ahí mismo Que es el cumplimiento De Joel Sí, sí, sí ¿Cómo dice el versículo? El versículo Hechos capítulo 2 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Amén Oye, a ver El versículo Que versículo Que estamos ¿Cuál es el versículo? ¿Cómo dice? ¿Cómo es el versículo? ¿Cómo dice el versículo? Que es el abierto El diablo ¿Qué es el versículo? ¿Qué es el versículo? ¿Qué es el versículo? ¿Qué es el versículo? Sí, pues Alguien Tengo a ustedes Pero ¿Dónde está el versículo? Que dice Que es para todos ¿Qué es el versículo? ¿Cómo dice? Dice El Señor Derramaré En mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras chicas Provertizarán Y vuestros naceros Verán Visiones Y vuestros viejos Soñarán Está repitiendo El otro que habla Para todos los demás ¿El 31 qué dice? Para vosotros Es la promesa Para vuestros hijos Y los que están lejos Amén Cuando habla Oiga bien Cuando habla Para los hijos Para los que están lejos Habla después De ver que están esparcidos Y luego La otra es Y para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Ahí están En esta última parte Es donde está metido Todos los gentiles Que alcanzan Esta gracia ¿Está claro? Sí Amén Amén Entonces Todos estos gentiles Que van a alcanzar Esta administración De espíritu ¿Sí me entendieron? Para todos Los que Nuestro Dios Llamare Se abre A todos los gentiles Ahora Ahora viene La pregunta La pregunta En parte En parte De lo que estaba Estaba preguntando Estos Estos gentiles Que van a recibir Esa porción Del Espíritu Santo ¿Por qué van a recibir? ¿Por qué Estos gentiles Se les va a dar El Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos gentiles Van a recibir Una porción De Espíritu Santo ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde dice así? ¿Dónde dice así? ¿Eh? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? O sea, estos gentiles Que van a recibir Una porción Del Espíritu Santo ¿Por qué van a recibir? ¿Por qué van a recibir El Espíritu Santo? ¿Son todos? ¿Todos? ¿Todos? ¿O hay algo que? ¿Cómo se llama su lugar? ¿Eh? Esto es capítulo 13 Hecho, capítulo 13 Hecho, capítulo 13 Doña Dios, aleluya Feliz abrazo 47 De adelante Porque así nos ha mandado El Señor diciendo He puesto para la luz De los gentiles Para que sea salud Hasta los postrenos De la tierra ¿Sí? Los gentiles Obviendo esto Fueron vosotros Glorificaron La palabra del Señor Y creyeron Todos los que estaban Para la vida eterna Amén Estos que creyeron ¿Qué recibieron? ¿Qué recibieron? Recibieron una porción Del Espíritu ¿Qué recibieron estos gentiles? Fueron ministrados De fe El Espíritu Les administró fe Y creyeron Entonces Si el Espíritu No ministra fe No van a creer No van a creer ¿Por qué no les ministra fe? Porque su nombre No está en el libro De la vida ¿Está claro? A los que su nombre Está en el libro De la vida El Espíritu Les ministra fe Porque su nombre Está en el libro De la vida Pero a los otros No les ministra fe ¿Por qué? Porque su nombre No está en el libro De la vida ¿Sencillo? ¿Si? ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? ¿Amen? ¿Y por qué les ministraba? Que hacía de nuevo Porque su nombre Estaba escrito En el libro De la vida Por eso A ese A ese Era increíble Pero Pero como su nombre Estaba en el libro De la vida Entonces el Espíritu Fueron ministrados Por el Espíritu O sea Cuando Pablo Estaba predicando No era Pablo Que estaba predicando Era el Espíritu El que estaba predicando Les estaba transmitiendo fe Y así como Estaban oyendo la palabra Iba entrando fe Fue, fe, fe Hasta aquí Fueron confirmados Y fueron bautizados todos Y fueron llenos Del Espíritu Santo Fueron llenos Del Espíritu Santo Por ejemplo En el caso De aquí Este De 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 Ahí está Adelantito O al casito Donde está Donde estamos Ahí Gloria al Señor Jesús Aleluya Aleluya El primer viaje De Pablo Aleluya 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 El capítulo 12 El capítulo 13 De hechos ¿Sí? El capítulo 13 Aleluya 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 ¿Qué dice el verso 6? ¿Qué dice el verso 6? ¿Qué dice el verso 7? No A ver ¿Vengo a la hace? El encantador Que así se interpreta su nombre Procurando apartar de la fe Al propósito ¿Por qué no era judío este? ¿Que no esto solo Que debía decir Administración del Espíritu? La pregunta ¿Era judío o no era judío este hombre? ¿Está claro? ¿Y por qué no le sirvió Administración del Espíritu este judío? Porque su nombre no estaba escrito En el libro de la Biblia Lo maravilloso Por eso adelante Pablo dice No porque sean judíos El Israel de Dios en Gálatas El Israel de Dios Por eso Cuando decimos a la gente Que se quiere ser judía Claro, los que se dicen ser judíos Se dicen ser judíos Pero no lo son Entonces Si este judío Este judío Era el verdadero judío Y su nombre No estaba en el libro de la vida Ahora esos que se hacen judíos Mesiánicos Se deja la barba Y ya porque se dejó la barba Ya dice que es judío Como se dice él Pero que espíritu recibió Porque anda creyendo tonteras Entonces no es el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Te va a liar a la verdad Está claro Yo sostengo la palabra del Señor Que el verdadero espíritu Te va a sacar de la mentira Te va a ir trayendo Te va a ir llevando a la verdad Entonces que dice Que resistía Resistía Quería apartar ¿A quién estaba resistiendo? ¿Estaba resistiendo a Pablo O estaba resistiendo al Espíritu? Estaba resistiendo al Espíritu ¿Y el Espíritu se enojó ¿Y qué hizo? A ver, el verso 9 Verso 9 Que también es Pablo Lleno de Espíritu Santo Poniendo en él los ojos Hijo Oh, lleno de todo El malo y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia ¿No cesará de trasladar Los caminos rectos del Señor? ¿Cómo le llama entonces? Diablo Hijo del diablo Hijo del diablo No era hijo de Dios Hijo del diablo El que resiste El que se pone a discutir Oiga bien Lo que estaba Lo que estaba mirando Con ese último chato Hay un chato por ahí Que se puso a discutir Encerrado en una ignorancia Una perquedad Defendiendo una doctrina diabólica Sí, amén Está claro Sus nombres no están En el libro de la vida Están defendiendo tonteras Hijo del diablo Porque debía de apoyar La justicia Sí, cierto Jesús es el Señor En lugar de ponerse A agarrar ahí A defender A defender Otras Movadas En esto En esta es la diferencia Entre los verdaderos hijos de Dios Cuando se les habla Que Jesús es el Señor Y Jesús Y dicen Sí es cierto Sí es cierto Jesús es el Señor Es el único No hay otro Sí es cierto Sí es cierto Ese 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 es su nombre Está en el libro Entonces aquí Se llama hijo del diablo Y lo mandan Que se quede ciego Pero ¿Quién se lo dijo? Pablo o el Espíritu? El Espíritu Santo Y luego ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Obró Obró fe Obró fe Y por la fe Se quedó ciego Ahí a distancia Se quedó ciego Entonces ¿Qué dice? Todos los que estaban Fueron ordenados Para vida eterna Entonces Si usted está aquí Pues aprovechese Póngase Trucha Póngase listo Busca la administración De fe El otro día hablamos Crecer en gracia Crecer Crecer en fe Crecer en conocimiento Crecer en gracia Pero crecer en fe ¿Qué quiere decir Crecer en fe? ¿Qué quiere decir Crecer en fe? También Crecer en el Espíritu Santo Crecer en el Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Pablo dice Lleno del Espíritu Santo ¿Qué quiere decir Lleno de fe? Dijo Lleno Lleno del Espíritu Santo Lleno de fe O Llevé O dio la orden Y se hizo ¿Por qué? Porque estaba obrando El Espíritu De fe En esto Pablo no andaba En la carne ¿Cómo andaba Pablo? Pablo andaba En fe Y la fe Da fruto La fe Da fruto Está claro La fe produce fruto Entonces Así ¿Alguna pregunta? Ahí la llevan Yo no podía entender Como no era la administración Que es como una Bueno, ahorita que estoy entendiendo Es como Es la 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 Explicación de la palabra ¿O qué es la administración? ¿Qué es la administración? Es como Para este Un escurrio ¿Qué es la administración? Lo que el Espíritu Obra en la persona ¿Cómo dijeron? Lo que el Espíritu Santo Obra en la persona ¿Cómo dijiste? Imparte Cambia la palabra Eso es Cuando el Espíritu Santo Está dando ¿Está qué? Está dando Está dando Ministrar es Estar dando Estar dando ¿Qué está haciendo? ¿Qué está vaciando? Está vaciando fe Fe Repartiendo Está repartiendo Está vaciando fe Está claro Pero si usted está En la luna No dejó Nada Y eso le causa Molestia al Espíritu Está claro Por eso dice Ya hablé Y ninguno respondió Llamé Y ninguno hizo caso O sea Les está administrado Y están en la luna Entonces Está claro Cuando el Señor habla Allá dice Dice Donde está Es Amos Algo así Es amor Aleluya Gloria al Señor A ver ¿Cómo dice? Transmitiendo Transmitirles Pero la palabra Más 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 cercana Es Es dar Dice Si el Señor habla Quien no profeticará A ver ¿Cómo dice? Es Es amoso Es este Si es Tres ocho Tres ocho Tres ocho ¿Qué dice el verso ocho? Para Hablando El león Quien no Quien no Quien no Quien no Quien no Hablando El Señor Amén ¿Están claro? Si usted oye La voz del Señor ¿Qué es lo que va a hacer? Oye bien ¿Usted ha oído la voz del Señor? ¿Qué tiene que hacer? Tener Primero tener Lo que decimos es tener El temor Produce Cuando el Espíritu de fe Llega en la vida La persona Lo primero que le produce Es temor de Dios ¿Está claro? Si Por eso dice Y otro ángel volar Por el cielo Teniendo el evangelio eterno Para explicar a las gentes Diciendo Temer a Dios Y darle a culpa Lo primero que produce Es el temor de Dios O yo Temio a Dios ¿Y luego qué? ¿Y luego qué hace? Después con ese temor Que ya Con lo que yo ¿Qué hace? ¿Qué hace con lo que yo? Profetiza Lo pasa Con otro Lo espalce Lo sigue Lo que Da de gracia Lo que de gracia Resimió Por ejemplo Ustedes Lo que han oído Lo que han hecho con eso ¿No lo oyeron? ¿Y qué? Cuando se encontraron Empezaron a transmitir Transmitir Lo que oyeron Es eso Profetizar Si el Señor Les habló Vaya y hable Lo que el Señor Les habló Pero si el Señor No le habló Anda hablando Lo que el Señor Le dijo En esto No le dijo Que así dijo El Señor Es mentira El Señor No dijo así Apenas oímos Una predicación De una persona De un predicador Es buen predicador Pero tiene fallas Habló del verdadero evangelio Del verdadero evangelio Que no debemos perder Ese verdadero evangelio Y habló de Gálatas Que si hay otro Predicado otro evangelio Y sobre eso Se basó Si está claro El problema Que el evangelio Está predicando Está en trinitario Y el verdadero evangelio No está basado Sobre el trinitarismo Está basado Sobre el mitarismo Amén Claro Si está defendiendo Está defendiendo Un evangelio Pero el evangelio No el verdadero No el original Porque el verdadero Original Está basado No en dos Y en tres Está basado En uno Y está basado Sobre el bautismo Del nombre De Jesucristo Está basado Sobre el nombre De Jesucristo Y tenía que hacer Unas preguntas Y decía Que por qué En el antiguo testamento No habla de la infinidad Entonces la respuesta Es solamente De que Porque no hay trinidad Porque no existe No existe Está claro Sí Aleluya Para ustedes El evangelio De Juan Ya es venido Para ustedes El evangelio De Juan Ya lo pueden explicar Al hecho No es ¿Eh? ¿Dónde? Ya les he dicho Muchas veces Que el evangelio De Juan Es el libro De texto De los trinitarios Igualitarios El evangelio De Juan ¿Por qué? Porque dice Nosotros Vosotros Y Y palabras así De pluralidad Está claro Pero para ustedes Que se les ha explicado Ustedes Exclusivamente Deben saberse En ese evangelio Que el versículo Mira Está por esto Por esto Por esto Entonces Dice Bramando el león No temerá Hablando el señor No ¿Quién No profetizará? Está claro Entonces ¿Cómo van a profetizar? Van a ser ministrados Por el espíritu Está claro Por el espíritu Sí Para que puedan hablar Tienen que creer En ese mensaje Que recibieron Porque si no Quieren el mensaje ¿Cómo van a hablarlo? No pueden hablar De ese mensaje Porque no tienen fe Entonces viene La administración De la fe Para que crea Que lo que el señor Dice Sí es cierto Sí ¿Cómo creyó Este ¿Cómo se llama Que hizo el barco? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Así va a ser la pregunta Pues se adelantaron Basta tantito Este ¿Cómo le hizo Para construir el barco? Si se eran cosas Que no se veían Ni se sabían Ni existían La palabra que se usa es Por la administración Creyó Nové A Dios Por la administración No había señales De ninguna clase Pero él Por la administración Del Espíritu Fue haciendo el barco Fue trabajando Lo fue haciendo el barco Creo que Él lo iba a hacer Y era su salvación Él sabía que eso ¿Por qué? Porque el Espíritu Le había ministrado Eso Entonces Eso se llama La administración Del Espíritu ¿Qué no es Ministra del Espíritu? Nos transmite fe Nos da fe Y nos regala la fe ¿Está claro? Ahora fíjense bien Este No Este ¿Cómo se llama? Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 Gloria al Señor Efesios capítulo 2 Él dice El verso 4 4 ¿Qué más? Sí ¿Qué más? Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvo Sí Y juntamente Nos resucitó Y así mismo Nos hizo pensar En los cielos Con Cristo Jesús Creen a esa palabra ¿Qué es eso Ustedes? ¿Creen que eso? Si creen que Tienen un lugar En el cielo Que su asiento Está en el cielo ¿Sí lo creen? ¿Están seguros? Sí Adentro ¿Cómo puede probar Que usted tiene eso ¿Cómo puede probar Que tiene eso? Por el gozo Por el gozo Tiene que el Espíritu Le ponen a su espíritu Todo La testimonio Sí Pero ¿Cómo puede probar Usted que tiene eso? Porque a mí nos gusta Lo que es El trabajo Si usted tuviera Cien mil pesos En la casa ¿Dónde los pondría? ¿Y dejaría la casa sola Todo el día? No ¿O haría corrido Comer refresco Y corriendo rápido Corriendo Estaría cuidando eso ¿Está claro? Te estaría cuidando eso ¿Por qué? Porque es el gran balón Que tiene Entonces El cristiano Que cree en esto Es un cristiano Que se arrastra De lengua Pero busca Pero busca Pero busca Pero busca Cuida 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 La advertencia Adelante dice Retén lo que tienes ¿Está claro? Retén lo que tienes Retén lo que tienes Y luego La otra advertencia Dice No dejen de Congregarse Como algunos La garra No deja De congregarse ¿Por qué? Porque sabe Lo que tiene Y lo tiene que cuidar Si no viene Un día Es por alguna razón Pero 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 No deja Lo que tiene ¿Está claro? Pero el otro versículo Que estaba Por el verso 8 Que dice ¿Qué dice? ¿Qué cosa es No de Dios? Lo que nos dio Lo que nos dio Para creer Que somos Salvos ¿Qué cosa es? Que nos dio Nos dio fe Este todo Este Jesús Regalo Es de Dios Porque Dios Nos ministró La fe Para que creamos ¿Está claro? Pero ahora Ahora ya Ya me dio la fe Ahora que tengo Que hacer yo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ahí Tener a vos Hacerla que crezca Voy a hacerles una pregunta En la palabra de Dios Está ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una porción Dos porciones Cinco porciones Cinco porciones ¿Cuántas recibió usted? De cada uno De cada uno ¿Cuántas recibió usted? ¿Eh? ¿Cuántas recibieron? ¿Cuántas porciones De quien recibieron? De negro ¿Sí? ¿Nadie se anima a decir La cinco? La cinco Por una pena ¿Qué alegría? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Nos organizamos La segunda ¿Y ahora? ¿Dónde está ese gusto? Igual ¿Sí está? ¿Igual? ¿Ya la hizo? ¿Verdad? ¿Ya la hizo? ¿Está igual? ¿Ya la hizo? ¿Ya la hizo? ¿Está igual de alegre? ¿Por eso? ¿Está igual de alegre? ¿Ya la hizo? ¿Ya la hizo? ¿Ya la hizo? ¿Ya la hizo o no la ha hecho? No, porque eso es lo que tiene que crecer Se supone que cada porción tiene que subir uno más uno ¿Sí está claro? Si recibió uno Voy a ver ¿Cómo está? Si se recibió uno Dos Uno más uno Dos más dos Cinco más cinco ¿Aquí es igual a qué? A nueve Aquí sería igual A dos ¿Y aquí será igual a qué? A cuatro ¿Y aquí será igual a qué? A diez Ahí estamos ¿Ya tiene usted diez? ¿Eh? ¿Tengo un problema? Ahorita me estoy ahora con mí Si me quedo libre Usted tiene diez Pero si me encerro no más Que la metan a la cárcel Porque me voy a poner ¿Eh? ¿Acepta? Oigan bien ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Si me muero La meten a la cárcel Y me voy a poner ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién usted va por mí? Si me muero Usted va a la cárcel Uno más uno Dos más dos Tres más tres Cuatro más cuatro Y cinco más cinco Reparte así Así La administración Quiso enseñar así Estamos hablando ¿De qué? Que crecer en fe Recibió una porción De fe Pero ¿Qué está haciendo Con ella? ¿Ha crecido? ¿Ha crecido? ¿Ha negociado con ella? ¿O ahí la tiene Nomás guardita Nomás reteniente? ¿Por qué O sea, pues Todas personas salvas Están en su lista Ah, entonces Se quedan Bueno O sea El asunto es que Quien está Está ligado Con la profecía ¿Está acuerdo? Sí Eh Pedro Cuando dio el primer sermón ¿Cuántos ganó? Trece mil Trece mil ¿El segundo? Cinco mil O sea Tal vez se ganó Diece mil ¿Cuántos llevamos nosotros? ¿Usted cuántos lleva? No quiere No quiere No, pero el espíritu de fe Es que no habla con fe Si no funciona Es porque algo está fallando Si no funciona Es porque algo está fallando Si está fallando la fe Habla Pero no tiene fe Otro día se lo fue un hermano Porque hay un hermano Que se hace Se aplastase Se panfabonea De al final 40 días Ya dos Tres veces Salle 40 días Pero no salga De su propia vieja Entonces Entonces ¿Para qué? ¿Para qué ayuna 40 días Y 40 días Y 40 días Y no puede alcanzar Ni su mujer? ¿Sus hijos? No Aquí Tienes que Tienes que llevar Fruto La fe Tienes que llevar Fruto Amén Tienes que haber Un cambio Los corridos De su casa Dos, tres veces La mujer Entonces Esto es lo que Necesitamos Aquí Aquí Cuando estamos En la administración Del Espíritu ¿Por qué? Porque espiritualmente Andamos muy Bajos Espiritualmente Si vamos Subiendo un poquito Pues ya un poquito Arriba Ya tenemos Que el doble De lo que recibimos De fe Espíritu Santo De Dios Este ya Reganó Cinco Cinco Estudió Cinco O sea que Creció Lo hizo Crecer Creció En fe ¿Está claro? Era un cristiano Productivo Era un cristiano Dinámico En su fe Trabajaba Por fe Por fe Hace muchas cosas ¿Está claro? La pregunta Que le hicieron A usted A su esposo ¿No? ¿Qué es un ¿Qué es un Con fe No, pero él Él ¿Por qué Le preguntó Así? ¿Pero qué ¿Qué? Estará así Nos van a pagar Por eso Por ejemplo Yo en mi carro Seiscientos Setecientos Cada salida Seiscientos Setecientos Cada salida Voy a recibir ¿Qué cosa Voy a recibir? La pienso A ver si nomás Cuento A ver si me alcanza Tengo Setecientos Bueno muchachos Setecientos Cincuenta Y cincuenta Para pasar Que si se Expone En el camino Entonces Tengo que Utilizar La fe Bueno Voy Hay algo Donde voy No me dan Nada Y gasto Tanto No me dan Nada ¿Está claro? Pero Pero Mejor no voy ¿No? Yo voy Donde me den ¿Es por fe? No Tengo que ir Sin fe Este es lo que Estaba diciendo En el versículo Voy a echar Mi pan En el agua Y ya Ya Dice Dice Que sin fe Sin fe Por eso Estoy diciendo Que si Voy Nomás Donde me dan Entonces Voy sin fe Porque voy Por lo que me dan Pero si voy Donde no me dan Nada Ahí voy Por fe Ahí estoy Poniendo Eso Y lo voy A recibir Un día A la gente Que se le hable Tal vez Esa gente Va a ser salvo Un día Tal vez Esa gente Va a llegar Al trono De Dios Va a entrar En el camino Bueno Aquí está La ganancia ¿Está claro? Y si no Cuando menos Esa gente Va a ir A la condenación Por su propia Voluntad Porque hubo ¿Quién Invirtió En niños? ¿Está claro? Entonces Yo me conformo Que ya lleve Dos Si recibí uno Ya llevo Lleva dos ¿Hasta cuando ya lleva? ¿Qué dice? Porque oiga bien Si no sube Uno más uno ¿Qué le pasó Al que no? Lo enterró ¿Qué pasó Al que enterró Ese uno Que le había recibido? ¿Cómo lo llamaron? Siervo y Inútil ¿Y a dónde Lo mandaron Ese siervo inútil? Al fuego Al fuego Ahora A ese que le dieron ¿Era hijo O no era hijo? Dice que A cada uno Le dieron Conforme A su facultad No le dieron Dos ¿Por qué? Porque no aguantaba Con ellas No le dieron Tres Porque no podía Pero le dieron Una ¿Por qué? Porque el Señor Sabía que Si podía Con una Si podía Ganar Otra Con esa una Que le dieron El Señor No 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 Elogió Al de cinco Oh Si tú Mira Un aplauso Para él No, no Llegó Al de tres Y lo mismo Le dijo Al de tres Lo mismo Le dijo Al de cuatro Lo mismo Le dijo Al de dos ¿Por qué? Porque él sabía Que este Si podía Ganar cinco Y por eso Le dijo A cada uno Y si el uno Que decidió Una mira Llegado Señor Me diste una Mira Aquí ganó Otra Señor Que le hubiera De hecho Igual Fue el Ciego fiel Entre el gozo De tu Señor Pero que pasó Con este No hizo crecer Su fe No la hizo crecer No la hizo producir La fe La fe es productiva Oye bien ¿Qué pasaría Este El amor Si al Señor Se le acabara La fe ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Si al Señor Se le acabara La fe Todos perecieron ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Dime ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Si al Señor Se le acabara La fe? ¿Cuándo es? O sea que desapareceríamos La tierra Se esfumaría La tierra Se esfumaría El sol Todo se esfumaría No quedaría Nadie Volvería a ser Lo incierto ¿Está claro? Volvía otra vez Al 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 puro Espíritu Bajando Solito ¿Está claro? Si está claro Y 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 El Espíritu Deja de ser Espíritu Porque lo que sostiene El Espíritu Es fe Lo que le da la vida Es como el cuerpo Con nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Tiene vida Porque está el Espíritu Se sale el Espíritu Deja de ser Dejaría de ser Dios Dejaría de ser Dejaría de ser El Espíritu Ya no existe Es imposible Por eso dijo el Señor Es imposible Agradar a Dios Y no hay fe Está claro ¿Por qué? Porque él es fe Entonces Esto es lo que Necesitamos Necesitamos crecer En fe Decirle Lo que dijeron Los apóstoles Señor Auméntalo la fe Auméntalo la fe Auméntalo la fe Pedir Espíritu de fe Señor Dame Espíritu de fe Para creer En tu palabra Porque lo que pasa Es que no creemos A las promesas De Dios No creemos Que lo que dice Aquí en Hebreos Por ejemplo Aleluya Hebreos capítulo 6 Hebreos capítulo 6 A ver Me acordé Carlos Me acordé De que lo dijo Hipólito ¿Qué dice el capítulo 6 De Dios Amén ¿Qué dice el capítulo 9? Que lo de vosotros O amados Esperamos mejores cosas Y más cercanas A salud Aunque hablamos así Amén Otra vez Que lo de vosotros O amados Esperamos mejores cosas Y más cercanas A salud Aunque hablamos así Amén Voy a cambiar la palabra Mejores Por la palabra Por la palabra Grandes A ver ¿Cómo dice? Que lo de vosotros Vamos a esperamos Grandes cosas Y más cercanas A salud Aunque hablamos así Amén ¿Qué espera de nosotros? Mejores Mejores O más grandes cosas Más grandes cosas ¿Está claro? Espera de nosotros Más grandes cosas A salud Pero ¿Por qué no las hacemos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Esto es Tu administración? ¿Hasta qué? ¿Has llegado De administración? Una cantidad De cifras Que digas Está, está Así que está Vamos a decir Ya llegué a cinco Ya llegué a seis Pero dices Creo que también Me falta Me acuerdo más Ya llegué a siete ¿Qué dice? Pasado el tiempo ¿Qué dice? Creo que puedo más Ya llegué a otro ¿Qué dice después? Nuevo Creo que puedo más Y sube el médeco ¿Cuál es su récord que usted lleva? ¿Cuál es su récord que usted lleva? ¿Cuál es tu récord que llevas? Voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar en forma monetaria ¿Cuál es el récord que llevas Poniendo a la obra del Señor? Habla ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva usted? ¿Cuánto lleva? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el otro versículo Oye bien El otro versículo Habla de otra cosa ¿Qué dice el verso? El verso 10 Habiendo asistido Y así mismo A los santos ¿Sabe usted un reciclo Que dice Que si un vaso de agua Da No operará Eso lo convence ¿Eh? Si ha pedido el ciclo Que dice Que si un vaso de agua Da No operará Eso lo convence Si lo ha leído O no lo ha leído Si Un vaso de agua Pero se da usted una copia Si da usted un vaso de leche Con su pan Con su pan Con su pan Pero la clave es que es Darlo con amor Porque el que quiere dar Un vaso de leche Con pan Por eso Por eso aquí Este es el entendimiento Este es el entendimiento Que le voy a dar Señor Jesús En tu nombre Señor Jesús Alguien me preguntó Hermano Pero como le hago para dar Bueno Tiene que decir En el nombre de Jesucristo Todo lo que hagáis De hecho De palabra De obra Hacedlo en el nombre De Jesucristo Para que no pierda Recompensa ¿Vale? Sabiendo que al Señor Lo estás haciendo Sabiendo que ese bocado De pan Se lo estás dando Al Señor Y tienes que hacerlo Lo más bonito Porque es para el Señor Tal vez sea un taquito De sal Así simplecito Así yo mamá No tienes pa más Pero es un taco de sal Pero ese taco De sal Tiene que estar envuelto Es para el Señor Y no perderás Tu recompensa A ver Una hermana Siempre se quejaba Oí de a los Siempre se quejaba Mucho Dicía No tengo No tengo No tengo No tengo No puedo No tengo No puedo Y luego Así Y esa noche Que oí Que él estaba Otra vez Así Haciendo lo mismo Cuando oí Una voz Hasta el día No vamos No vamos a recibir Bendición Vamos a hacer Vamos a estar Como este Que no va a recibir Bendición Lo común Ahí va a estar Ahí batallando Batallando Con eso Y no va a poder Subir a dos No va a poder Subir ¿Por qué? Porque No hace lo que El Señor No hace lo que El Señor Dijo Da de gracia Lo que de gracia Recibís Nada Por eso La otra explicación De creciendo Al hombre Que ganare Todo el oro Del mundo Pero para Dios No hizo nada El Dios No invirtió Nada O el Dios No invirtió Pero la sobrita La sobrita El Señor Se queja de eso Ahí está Lucas 19 Viste Esta vida Yo más que todo Porque esto Es de lo que Les sobran De lo que Les sobran Y esta Yo De lo que Les tenía Para el sustento De eso Puso Bueno entonces Entonces esto Dios No es injusto Verso 10 ¿Qué dice? Vean Dios No es injusto Para olvidar Nuestra obra De amor Hasta ahí Vuestro trabajo De amor Cuando vamos A las vigilias Estamos en Degrados 10 6 Dios Es injusto Para olvidar Vuestra obra Y trabajo De amor Que habéis Mostrado A su nombre ¿Por qué va La vigilia Allá arriba ¿Por qué va? Va la fuerza La Vigilia Y va La fuerza Y se está Desvelando A la fuerza ¿Qué? Le van a pagar Si no va Por amor ¿Está claro? No va por amor No la van a pagar Nueva Y se aburre Y así Y así Toda la La vigilia Y esto no piensa Una cosa Y todas las veces Que vaya Va a ir Quejándose No piense Esta persona Que va a recibir Algo Que va a recibir Un premio Por lo que está Haciendo Porque lo hace Quejándose ¿Está claro? ¿Cómo tiene que ir? Por amor Así ¿Por amor? Voy aunque sea Encabecear Pero voy Señor Jesús Ayúdame Ayúdame Señor Tengo que Mostrar Ánimo Entusiasmo Que sea Por amor Por amor A su nombre Voy a alabar Glorificar su nombre Voy a oír Su palabra Voy Y tiene que ir ¿Cómo? Con amor Con gozo No gimiendo No refunfuñando No ahí De mala gana No a la fuerza Si tiene que ir ¿Cómo? ¿Y cómo se va a mostrar Que va con amor? ¿Cómo se va a mostrar Que va a llegar Ya las El culto empezó A las siete Ya son las once Y va llegando ¿Cómo se va a mostrar Que va con amor? Porque está Antes de la Ahí va Antes Va Y va llegando Corriendo Dejó todo tirado Vámonos Vámonos Primero el señor No, pero primero Tengo que hacer La ponte de mi casa Echarle candado Aquí Echarle candado Allí Tengo que esto Ya va media calle Ay Se regresa Tengo que ir a corriendo Para dentro de la casa A ver A ver A ver A ver Me pasa a mí Con mi lava Ya estamos en la calle Ay Se me olvidó El pandero Espérame Te voy a poner Por limitación Ya estamos Ahí Ya estamos En el carro Ya el carro Está prendido Ya lo vamos Ah, ahí está el pandero Bueno Cuánto ¿Cuánto? Pues un minuto Corriendo Y de eso No, pues ya Un minuto Dos noches Para el carro Y no sale Y no sale Y luego de allá Luego para dentro Que se travesa Por aquí Donde se travesa Y luego se va para allá Y luego el ruido Que se va Ay Bueno, fue a traer el pandero Fue a arreglar la cocina Y ya me tardé Cinco minutos De trago Y ¿Así hacen ustedes? Oigan bien Si usted Si usted Tiene Tiene ese amor En las cosas Del Señor ¿Sabe qué? A temprana hora Ya sabe Que el culto Ya sabe Todavía para arriba A temprana hora Empieza a mudar Para que cuando sean Las cuatro Ese culto Empieza a las cuatro A las cuatro Ya tengo que pasar Una banquita Para allá Bueno Ya, ya, ya Pero yo Disculpa Maricarmen Pero yo Desde el tiempo Maricarmen Maricarmen Llega aquí Cuarto Para las siete Seis y media Es el tiempo Que se viene Caminando De allá Aquí ¿A qué hora Sale de su casa? Sale a las seis Llega a las seis y media ¿A qué hora Tendría que salir? A las cinco y media Para que a las seis Ya esté aquí Pero no Maricarmen También También La no Por qué no Pensar Sería algo Maravilloso Que tuviéramos Ese espíritu Al culto Que es a las seis Bueno Muy tarde Seis, cinco Seis, diez Pero de allí No voy a pasar No, no No, no Como ahora Fui a Agar Para allá Y decía yo Me hacía las dos Y te lo pongo Por las zapatillas Y decía yo Ay, donde estaba yo Acaba 20 para las cinco El chiste A las seis A las seis Llegó a su casa No al templo No, yo pensé No, yo pensé que a las seis Estaba aquí Porque yo estaba aquí A las seis Llegó a su casa Entonces dice Aquí dice ¿Qué cosa? La obra de amor 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 Del amor Está claro Porque si usted Tuviera una cita En el banco Le van a dar Diez mil pesos Pero se van a dar A las nueve En punto ¿A qué hora Llegaría? ¿No hay media? Ahí van a ser Ya dormida Allí ¿Por qué? Porque se trata De algo importante Y esto es Más que importantísimo Es la vida eterna Es el premio El premio Que nos va a dar Por haber mostrado Amor A su nombre Está claro El amor Aquí lo mostramos Aquí a su nombre Por eso dice Por cuando lo hiciste A uno de estos A mí me lo hiciste Entonces Pero ¿Por qué no ¿Por qué no se puede hacer? Porque La fe El espíritu La fe que tenemos No nos ayuda Esta La quítica ¿Pero qué será? ¿Qué deberás puedes? ¿Qué deberás puedes? ¿Será cierto Lo que dice el hermano? No ¿Será cierto Lo que dice Dios? No ¿No lo que dice el hermano? Cuando está diciendo ¿Será cierto? ¿Será cierto Lo que dice Dios? No Pues si es la palabra de Dios El cielo y la tierra Pasará Dios no es hombre Para que miente Ni se arrepienta Ni se arrepienta Dice ahí Dice ahí En el romano Capítulo 11 Gloria al Señor Las promesas de Dios Dice ¿Cómo son? 11-29 ¿Qué dice? 11-29 Sin arrepentimiento Son las mercedes O son las promesas Y la vocación de Dios Sin arrepentimiento Está claro Él dijo y se hará De la forma Que Él dijo No de la forma Que yo pienso No de la forma Que el pastor piense O éste se imagine No Se va a hacer De la forma Que Él dijo Así como está escrito ¿Sí está claro? ¿Eh? ¿Cómo se va a hacer? ¿De la forma Que dicen los pastores O de la forma Que dijo Él? Se va a hacer De la forma Que dijo Él ¿Está claro? Entonces Si Él dijo Que tenemos que crecer Tenemos que Tenemos que crecer Si Él dijo Que me va a pedir dos Me va a pedir dos Y si no la llevo Afuera A éste le va a pedir Otras dos Cuatro A éste le va a pedir seis A éste le va a pedir ocho A éste le va a pedir diez ¿Por qué? Porque sabe Por eso dice Dice lo cierto Le dio a cada uno Conforme a Aleluya 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 Mateo ¿Cómo dicen? ¿El 15? ¿El 15? ¿El 15? A cada uno conforme a su facultad ¿Está claro? Si a ti quede uno, no te va a pedir tres No te va a pedir uno No te va a pedir cuatro Te va a pedir dos, una más Uno, sumas uno ¿Está claro? A cada uno conforme a su facultad ¿Por qué le dio cinco al otro? Porque sabía que sí Porque lo miró que era más capaz Al otro menos capaz Al otro menos, y al otro menos, y al otro un poquito más El menos le dio una nada más Entonces la pregunta es ¿Cuántas te dieron aquí? ¿Cuántas te dieron aquí? La pregunta ¿Te dieron o no te dieron? Si no te dieron Pues es en vano que estés aquí Tu nombre no está en el libro de la vida No te dieron nada Pero si te dieron Tienes que trabajar Tienes que crecer Porque tienes Y en aquel día el Señor Te va a pedir lo que te dio Y si no la quieres Dame la mía ¿Alguien no la quiere? ¿Alguien no quiere la porción que le dieron? Si no la quieres Dice que se la ves a otro Para cuando venga Él reciba la ganancia Porque si no que goza Entonces Oye bien hermano Oye bien hermano No A ese que le dieron una ¿Cuánto pagaron por la salvación de ese? ¿Cuánto pagaron por la salvación de ese? Lo mismo por el que le dieron cinco Lo mismo por la misma El costo de su salvación es el mismo precio Entonces ¿Qué es lo que quiere el Señor? Quiere una ganancia Ganancia de su sacrificio Y si no ganó este sacrificio Entonces el sacrificio del Señor Por este fue De ganancia O fue mal Fue una pérdida Fue una pérdida total En haber invertido en este No fue un negocio Redictuable Fue un negocio Donde invirtió Y se perdió lo invertido Oye ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? Invirtió Un capital En salvar a este ¿Está claro? Pero ese Que tenía que Tenía que trabajar Ese dinero Que le dieron ¿Para qué? Para hacer crecer Para que cuando viera el Señor Su sacrificio Tuviera premio Tuviera premio Tuviera ganancia Pero si no ganó nada Entonces cuando venga el Señor Va a pedir el costo De su sacrificio Y no ganó nada Entonces todo el sufrimiento Que él pasó por ese No sirvió para nada Se perdió Se perdió el sacrificio Entonces si se perdió el sacrificio Ahora vete tú para allá también Del castigo eterno Por no haber evaluado Valorado Lo que hizo el Señor Por ti Por mí ¿Se oye? ¿Qué tenemos que hacer? Valorar Lo que hizo por mí Dale un valor ¿Cuál es el valor? ¿Está claro? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Es un muerto De su vida Entonces tengo que trabajar Tengo que hacer ganancia A ver cómo le hago Pero tengo que hacer ganancia Con eso que me dieron ¿Ve? A ver hermano Hace tiempo fuimos a predicar ¿Te fuiste? ¿Aquí ya no sabía? ¿Cuándo fuimos hasta allá? ¿Al otro lado de Cataluña? ¿No fuiste? ¿Cuándo fuimos a una casita Por allá? ¿Sí puede ser? Al colegio de Francisco Bueno estaba aquí Sobre Francisco Ya ganó otro Ya lo trajo Anoche estuvo abierto Y ya ahí está ese otro Ya ganancia Está claro Ese Francisco Hasta que regañamos A este A este Manuel Bueno Ya ahora llegan otro Y llegan otros dos Está igual Y su vida ha cambiado Ha cambiado Lleva un balance De cambio Está claro El que se había ido El que se había salido El que se había ido A la cantina Ya regresó Ya está trabajando Y está caminando Entonces ¿Qué quiere decir? Bueno Ahí va creciendo la ganancia Pero si no hay ganancia Yo le digo al señor Señor aquí estoy invirtiendo Ya por años Estoy invirtiendo 500 500 Que pueda salir Una planta Bueno entonces Cada uno conforme a su facultad Espíritu de fe Administración del espíritu Esta En estas reuniones El señor nos ha ministrado Cada uno de ustedes Les ha ministrado ¿Para qué les ha ministrado? Para cuando se les pregunte Usted tiene que decir algo Tiene que decir algo Porque si no Porque si no se queda ahí Parpadeando Entonces la administración Que recibió El culto pasado El otro pasado El otro pasado ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues lo que recibió Si no No dice algo Algo que le haya aprendido Está claro Tiene que aprender A decir algo Porque no es No es el hermano Que le está preguntando Te está preguntando El espíritu Te está preguntando A ti Te está pidiendo Lo que te dio Lo que te enseñó Al otro día Y es aquí Donde está La clave Lo que oíste Lo tienes que hacer Crecer Lo vas a ampliar Con otro versículo Con otro versículo Lo vas a enriquecer ¿Está claro? ¿Por qué? Porque hay más versículos Aquí estamos Un poquito Hay más versículos Que hablan De este De este crecimiento Crecer ¿Está claro? ¿Hasta dónde Vamos a llegar De fe? ¿Hasta dónde Vamos a llegar De fe? ¿Cuál es la medida? Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 Fíjense bien Capítulo 4 ¿Qué dice el verso Del verso 11 Primero empieza Si el mismo ¿Para qué? Para perfección No para que estén Ahí sacochados Para perfección De los santos ¿Sí? Amén Verso 13 Amén ¿Quién es la medida? La medida es Cristo ¿Ya, ya, ya Ya le va llegando La cintura? ¿Ya le va llegando Ya le va llegando Al hombro? ¿A mí hermano La otra? ¿Cuánto tiempo Llevas oyéndome El predicar? ¿Cuánto tiempo Llevas oyéndome El predicar? ¿Sí? ¿Diez años? ¿Y hasta dónde Llevas Haciendo la imitación? ¿A dónde vas Ya creciendo Creciendo ¿Ya, ya Vas para arriba? El apóstol Pablo Dijo a Timoteo Lo que oíste Lo que aprendiste Lo que entendiste Es O sea, Pablo Le dijo Vas a hablar Como yo Le dijo a Timoteo Vas a hablar Como yo hablo ¿Ya habla usted Como yo? ¿Bien? Muy bien ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Está claro? Usted tiene que ser Un pastor Del cual yo Me enjoce Pero si me da Usted vergüenza Soy ya Ni lo quiero oír Predicar conmigo Tiene que ser un pastor Que diga Es el discípulo ¿Te aclaro? Usted tiene Una gran responsabilidad Tiene un reto Por delante Si usted no se afaga No se afaga Los pantalones Si usted no crece Usted no va a servir No va a poder Competir con aquellos No va a poder Pararse sobre Aquellos Los mentirosos Los de otras doctrinas Los de otra forma De creer Los de otra administración Si no va a poder Pararse firme Se lo van a llevar ¿Está claro? ¿En serio? ¿En serio? No lo que es ahorita Pero Ya hay quien Está esperando Que yo me vaya Para que Pegue la Alguien que no tiene Ni que caer muerto Oye ¿Quieres que Dios te proteja Con mi ministerio ¿Quieres que yo te abrigue Bajo mi ministerio? No ¿Amen? No El escarabujo El escarabujo Ahí anda El escarabujo ¿Quieres que yo te abrigue Bajo mi ministerio? ¿Quieres que yo te abrigue Bajo mi ministerio Y te va a decir El escarabujo Y dice No, no Ah, no Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Tú eres mi nietatito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué? 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 Cuando estés predicando Se va a parar Eh, eso no es así Eso no es así Tú no sabes Bájate Yo soy papá Y tú todo nervioso Ya temblando Sudando Porque no tengas espíritu Espíritu de control Espíritu de dominio Espíritu para poder Tapar en la boca Hasta el nivel Crecer Al nivel De fe Hay un nivel Y el nivel Es Cristo Jesús ¿Se está claro? Van a salir volando Muchos Al día Que no estén aquí Pero ya va a ser El cuerpo de ustedes ¿Verdad? Entonces La administración De fe ¿Cuándo empezó La administración De fe? Empezó Desde el principio ¿Cómo empezó? Haciendo Su propio cuerpo Después La creación Después De la creación Abel Después De Abel Enos Noé Anarán Y siguió La lista Hasta que vino El derramamiento Del viento santo Que se concluyó Profecías Allá En Hechos Capítulo 2 Que se abrió Pero se abrió Para todos Los que están En su nombre En el libro De la vida Y van recibiendo La administración Pero esa administración Está condicionada Que tenemos que Llevar el doble El doble El doble ¿De acuerdo? Y si no es el doble Pues ¿Quién sabe Qué va a pasar Con nosotros? ¿Quién sabe Con qué va a pasar Con nosotros? Administración En Espíritu Sembrar Por fe Por fe Dicen que la fe Tiene obras La fe Tiene obras La fe Obra La fe ¿Por qué? ¿Por qué voy a invertir aquí? Ah, por fe En el nombre de Jesucristo Que hace un tiempo El Señor ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Administración Del Espíritu Fíjense bien Primera de Pedro Gloria al Señor Jesús Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 17 ¿Qué dice? Verso 11 Verso 11 ¿Qué dice? Porque de esta manera O sea Primera de Pedro Capítulo 1 ¿Quién ministraba A los profetas? El Espíritu De Cristo Ministraba A los profetas Toda la profecía Fue ministrada Por el Espíritu Del Señor Jesucristo Ahora el capítulo 2 Segunda Segunda Capítulo 1 Verso 21 ¿Qué dice? ¿Cómo llegó? Ajá Amén Siendo ministrados Por El Espíritu Santo Siendo inspirados Pero siendo ministrados ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Está claro ¿Quién ministraba A todos esos profetas? El Espíritu Santo ¿Y quién nos está Ministrando a nosotros Esta hora? El Espíritu Santo ¿Dónde dice así? ¿Dónde dice así? ¿Allí en Primera de Pedro Capítulo 1? Sí Primera de Pedro Capítulo 1 ¿Qué dice? El verso 12 Dice A los cuales fue revelado Que no para ti mismo Sino para nosotros Administraba las cosas Que ahora son anunciadas De los que han predicado El Evangelio Por el Espíritu Santo Enviado del cielo En las cuales Dejan mirar Los ángeles Que han predicado el Evangelio Ministrado por El Espíritu Santo ¿Sí está clarito? Sí ¿Qué dice? Ministrado por el Espíritu Santo ¿Quién está ministrando el Evangelio Hasta este día? El Espíritu Santo Sigue ministrando el Evangelio Entonces Si es el Espíritu Santo El que nos ministra su palabra Si no oímos La voz del Espíritu Santo Entonces ¿Nos tiene por obedientes O por rebeldes? Rebeldes ¿Y qué va a hacer con nosotros En ese día? ¿Qué va a hacer con los rebeldes Ese día? ¿Qué va a hacer con los rebeldes? Él los va a mandar Al agua del fuego Por rebeldes ¿Está claro? ¿Dónde dice así? Ahí está en Hebreos Atrásito Hebreos capítulo 12 Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Capítulo 12 ¿Qué dice el verso 25? Mirad que no desechéis al que hablan Porque si aquellos no escaparon Que desecharon al que hablaba en la tierra Mucho menos nosotros Si desecháramos al que habla de los cielos Amén Al que nos ministra desde los cielos Sí, amén No escaparon aquellos que desecharon Al que les hablaba Los profetas Que les hablaban No escaparon Ahora como escaparemos nosotros Si desechamos al que nos ministra Que es el Espíritu Santo de Dios Sí, este José Alberto ¿Sí? ¿En qué consiste la ministración del Espíritu? En la fe ¿En la fe? Sí ¿Sí? ¿Para qué nos ministra fe este Este Esta flor? ¿Para qué nos ministra fe? ¿Para qué nos ministra fe? ¿Para qué sirve la ministración de la fe? Para ser la pobre ¿Para qué sirve la ministración de la fe? Para crecer en fe ¿Para que sirve la ministración de la fe? Ahí dice, ahí dice el Evangelio de Juan 14 El Evangelio de Juan 14, ¿qué dice? La ministración de la fe Verso 12, ¿qué dice? 14, 12, el Evangelio de Juan Que yo voy al Padre A ver, otra vez Vamos a variar un poquito ¿Qué dice el verso 12? De cierto, de cierto, digo El que ni cre A ver, ahí nomás El que tiene mi fe A ver, ¿cómo dice? De cierto, de cierto, digo El que tiene mi fe Las obras que yo hago También en la sala Amén ¿Qué necesito para hacer las obras del Señor? Fe ¿Pero la fe de quién? De la fe Necesita la fe del Señor El que tiene mi fe ¿Sí? Va a hacer las obras que Él hizo ¿Por qué? Porque tiene su misma fe Su mismo espíritu de fe Por eso va a hacer, ¿o sea claro? Amén Ahora los que hicieron demonios Echaron fuera demonios ¿Cómo lo hicieron? ¿Con ese espíritu de fe o con otro? ¿Eh? Entonces, ¿por qué los desecharon? ¿Eh? ¿Con otro espíritu? ¿Dónde dice? Que Dios envíe espíritu de error ¿Cómo? ¿Quién era este? Este, ¿Limas? ¿Limas? No, ¿Limas? ¿Quién era Limas? Era un profeta encantador Profeta encantador Está claro ¿Con qué hacían sus encantamientos? ¿Cómo era Simón, el otro Simón? También un mago También un mago Está claro ¿Con qué espíritu hacían todos sus trucos? Con el nombre Está claro Entonces Pero aquí dice El que tenga Las obras de cierto a cierto Digo El que tiene mi fe Las obras que yo hago Él también las hará ¿Por qué? Porque tiene mi mismo espíritu de fe Tener fe en Dios Tener la fe de Dios Tener la fe de Jesús A ver, ¿Dónde dice así? Romanos Gloria al Señor Los que son de la fe de Jesús El Señor Aleluya Capítulo 4 Capítulo 3 De Romanos ¿Qué dice el verso 26? De la fe de la fe de Jesús Amén A los que son de la fe ¿De quién? De la fe de Jesús ¿Qué clase de fe tiene usted? La del Señor Jesús ¿Está claro? Entonces por eso Cuando habla de la fe de la fe de la fe de Jesús El que cree en mí El que tiene fe en mí El que tiene mi fe No morirá Bueno ¿Alguna pregunta al terminar? ¿Sí quedó clarito? ¿Sí quedó? ¿Qué es la administración del espíritu? ¿Qué es la fe de la fe de la fe? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Fe Nos da fe para creer Nos da fe para entender Nos da fe para obrar Nos da fe para... La fe sirve para entender Para hacer Para entrar Para salir Para hablar Para hablar De Él Para hablar de Él De Él De Él ¿Está claro? Para testificar de Él Por eso dice Para eso sirve la profecía Sí Si el Señor habla ¿A quién no va a profetizar? Pues como si tiene el Espíritu de Dios Para venir aquí Para venir aquí Para moverse Para todo Para andar en Él ¿Está claro? Para hacer andar Haciendo las obras De Él Estamos a andar en Él Donde vayamos Donde vamos Es Él 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 ¿Está claro? Para andar Por eso dice Por fe andamos ¿A dónde andamos? Por fe Pero ¿Cómo se llama? Ya más metido Andamos en el Espíritu de fe En el Espíritu de fe Por eso ¿Qué dice Gálatas Para terminar? En Gálatas 5 Gloria al Señor Jesús Gloria a Dios Gálatas 5 ¿Qué dice? El verso 25 Si vivimos en el Espíritu Andemos también en el Espíritu Amén Si vivimos en el Espíritu Si vivimos en el Espíritu ¿Qué dice? Andamos Andemos también Andemos en el Espíritu ¿Está claro? Sí No puede vivir en el Espíritu Y andar Y no andar en el Espíritu ¿Está claro? No se puede vivir en el Espíritu No se puede vivir en el Espíritu Y no andar en el Espíritu Tenemos que vivir Y andar en el Espíritu Amén Eso es el resultado Bueno entonces Pues gracias al Señor Esta noche Voy a salir al ratito Voy a ir a México Regreso de lunes en la noche Y Dios nos diga Este ¿No fueron allá? No Pero usted no me contesta Si usted tiene el número de él ¿Habla con Tavo? No sé si es el número No sé si es el número No sé si es el número ¿Eh? Si es el número de Julieta Pues de Julieta Para que ella le diga Para que ella le diga Si quiere mañana O quiere el domingo Para que vayas Porque la señora está enferma Y si quiere escuchar Está enferma Entonces hay que ir a la forma Si dice que mañana También mañana Y si dice que lo diga Más que no hagan Que el plan Entonces ¿Te veas? Ya que es mi amigo Dios mío Sí Aquí está el dinero De las biblias Que me viste 1650 ¿De las biblias que iban ayer? Bueno No lo veas Sí A ver hermanos Sí Estáis temprano Son las 9 Están hace las 10 Voy a salir al rato Voy a México No sé si voy a ir hasta Cerca de Tlaxcala Para ver a aquel hombre Que estaba en Moroniado Este hombre Se llama Hipólito Hipólito Anoche tuve Un contacto Con un hechicero Un hechicero Que me golpeó Por la escala Me golpeó Siempre golpeaban La traición Y me tiraron Me caí al piso Y me agarró Mordidas Mordidas Y Me sangró Estaba sangrándolo En los brazos Y no me lo podía Quitar de encima Por el golpe Que me había pegado Y cuando Alcanzó a agarrarme aquí Me estaba matando Entonces yo Le dije a él Y yo trataba De pegarle Pero pues así Suavecito No podía pegarle fuerte Y cuando yo Le pegaba Me agarraba Y sangraba Y así Entonces Cuando ya me estaba Volcando Le dije Le dije así Acuérdate Que Jesucristo Te venció En el día De la resurrección Le dije así Y cuando le dije así Me estaba apretando Bien fuerte Y cuando le dije así Aflojó Y lo dije otra vez Y lo dije otra vez Entonces como que Se fue doblando así Y se cayó A boca arriba Entonces cuando se cayó A boca arriba Yo me enriquecí Y agarré una piedra Así con mi mano Y ya puse mi mano aquí Y agarré su cara Su cara Es así Con la piedra Así Se sangró Toda su cara Así Porque le caí Con lo antiguo De la piedra Así así Pegar Hasta que ya Se quedó Ya se quedó Así suelto Suelto Ya me paré Yo estaba Sangrado Y ya me sangraba Y ya me iba Y regresé Y le dije Ahorita mando Para que te viendan A recorrer Y Pero estaba Se me ha enterrado Y desperté En que iba a mandar Para que lo venía A recorrer Lo que pasó Que al rato Estaba Empecé a sangrar Empecé a sangrar Empecé a sentirme mal 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 De la madrugada Ahorrar Y ya Era la mañana Se dieron cuenta Y empezaron A hablar por mí Y gracias a Dios Se calmó La morraquia Y me tuve que A quedarme A un rato A reposo Hace un rato Ya como A las 4 Como a las 4 La tarde Estaba yo Al costado Cerrando los ojos Cuando de pronto Sentí que alguien Llegó y se sentó En la cama Y me quedé Ahí firme A ver que hace Estaba hablando Ya Estaba hablando Y Se quitó Ya Y faltaba Era A las 5 Y cuarto Vía reloj Cuando de pronto Estaba yo Metido Como si hubiera dormido Como si hubiera dormido Cuando aquí Aquí en la Aquí en mi casa Tengo la mesa Cuando de pronto Ahí 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 Me sonaron A la mesa Me pegaron A la mesa Así Y sonaron Tres veces Yo pensé Que era Era La segunda vez Que había entrado Y me volteé Rápido Así que No había Tendido Ya me entré Y pienso Que El que llegó A sentarse Ahí No era No era Enemigo Sino era amigo El que me sumó A la mesa No era Para levantarme Para levantarme Para que yo Parara Me sentía Me sentía Debi 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 Y Ahí está Esa Y voy a ir A México Ahí está El hermano De este hombre Que quiere que Venga a su pueblo Para orar por su hermano Si Si su nombre Está en el libro De la vida De este hombre El señor Me va a llevar Y Necesito Que oren por mí Si Quieren Que el señor Me dé fe Me dé más fe Para poder Administrar A esta gente Voy porque voy a Administrar también A este hombre Al ingeniero Y yo quiero que vaya Para que le explique A mi Voy a administrar Para que yo le invite Para que Si puede venir El 16 El 17 Aquí Para hacer bautizado Y Pero necesitamos Que el señor En fe ¿Está claro? Que Dios los bendiga Esta noche Dios los bendiga A todos Miramos El miércoles El burgo Que va a venir En la noche Así que oren Por mí Por favor Si Tienen fe Si no Pues Que hay aceite Señor santo Esta tarde Para que Esta noche Dígame Señor Gréeme Por favor No preste Sobre todo Tú conoces Mis amigas Grada En la noche La noche seit Villar La noche Voyose A La noche Manda Dígame